Bienvenidos a otra lista sobre cantantes. En esta ocasión será sobre voces únicas, extrañas. Que ya te hacen como un clic cuando las escuchas, como diciendo ¡Ostras, esto me descuadra! Te descolocan. No confundir con voces llamadas extraordinarias o increíbles por su potencia, técnica, versatilidad. Aquí, si alguna voz tiene uno o alguno de esos talentos, es simplemente por mera casualidad. Quiero que quede claro que aquí he venido a hablar de peculiaridades. Algunas serán más por sus rarezas. Otras no. Otras simplemente tienen unas peculiaridades únicas, exclusivas, increíbles. ¿Vale? Quiero que entendáis esta lista de qué va. No hablamos de voces de cantantes que, como son muy famosos, son muy reconocibles y cualquiera puede decir pues la voz de este, pues sí es muy reconocible y es muy única. No, no hablamos solo de eso. Porque al final, al final cada cantante tiene su voz propia y aquí hablamos de una lista muy cerrada, de 10. Aquí hablamos de voces que te descuadra al escucharla por primera vez y lo que no voy a hacer es poner voces simplemente locas. Es decir, yo recuerdo una noche, venir por ahí con los amigos, llego a casa a las, no sé, 5 de la mañana y pongo la televisión y sale el típico programa de madrugada de músicos. Me lo pongo y escucho un grupo, ¿vale? Normal, un grupo normal. Y empiezo a escuchar a un cantante que canta de la siguiente manera. Lo voy a decir más o menos porque no me acuerdo ni del nombre del grupo ni lo que decía, pero para que veáis una idea. Cantaba así, os lo juro. Estoy enamorado de la esencia de tu pelo y por qué yo... Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, así. Entonces, claro, esas rarezas que las puede hacer cualquiera si se pone, pues no voy a poner a un cantante así, ¿vale? Espero que eso existe. O tampoco voy a poner a alguien que hace doblaje de películas porn o erótica... Quiero decir, o que haga performance tipo... O que haga performance tipo la de Yoko Ono. ¿Vale? No voy a poner a lista, ¿de acuerdo? Así que tranquilos. Así que quedaros porque hay artistas que de verdad vale la pena escuchar. Así que vamos con la lista y con el número 10. Número 10, Billy Corgan. Vocalista de los Smashing Punkings. Es un grupo con muy buenas canciones. Aunque a mí, en lo personal, ese tipo de voz no me acaba de cuadrar. Sí que es verdad que hay un par de canciones que me gustan mucho. Maldita y bendita contradicción a la vez. Sí, así soy yo, lo siento. He perdido la batalla. Es una voz reconocible, con cierta peculiaridad. Es uno de aquellos cantantes que los profesores de canto no te aconsejarían dejarte influenciar a la hora de cantar. A él le habrá ido bien y habrá sacado mucho dinero gracias a su voz y a su grupo y sus letras. O sea, no lo niego. Pero si alguien intenta hacer lo mismo sin ser él en ese grupo y tenga que hacerlo trabajando en cualquier sitio, cantando en un grupo de cualquier otro estilo, trabajar en una orquesta, cantar en un coro, pues probablemente no te iría bien. Al menos no tan bien como él. Y no quiero menospreciar nada. Él ha triunfado con su voz por tener una voz única. Y por eso lo he elegido para esta lista. Además que hay dos canciones de él que me chiflan. Incluso en esas dos canciones me acostumbré con su voz y ahora no me imagino esas canciones sin ir cantándolas. Vamos con el número 9, Sakira. Sakira, cantante muy conocida. No hay duda de que tiene una voz muy peculiar. Tiene ese engolamiento de... Y una forma de mover la voz... Es algo alocado. Me lo explicó una vez una profesora de canto y sí que es verdad que tiene una forma de cantar que a lo mejor solo ella entiende. Aún así, yo he de reconocer que Sakira, o sea, no es mi estilo de música, pero me gusta su voz. A mí me gusta, me es agradable. Vamos con el número 8, Tom Waits. Voz áspera, con un ligero rugido. Ahí estaba, predecesor del rock canajillero o el rock con una voz rota. Ya teníamos a este genio, fue un renacentista de su voz. Una leyenda que no ha tenido la fama que se merece. De hecho, sus canciones han sido más conocidas por los que lo han versioneado. Artistas de la talla de Bruce Sprinting o el grupo Eagles. Vamos ahora con el número 7, Enrique Bumburi. Cantante español, zaragozano. La verdad es que cuando lo escuché por primera vez, yo era adolescente y estaba dando mis primeras clases de canto. Por lo que escucharlo por primera vez me llamó la atención. Y por favor, no me matéis, por favor, no me matéis, es que yo respeto a todos estos artistas, de verdad. Me pareció que la voz estaba colocada como por encima de la música, como pegada, ¿no? O como mal pegada. Me costó acostumbrarme a su voz en un principio. Ya que sobre todo en sus inicios era como una voz, como no sé, sobreactuada. Pero luego lo disfruté muchísimo cuando tuve que cantar versiones de él en orquestas. Eran de las canciones que más disfrutaba, os lo aseguro. Y eso no me lo quita nadie. Lo que pasa con Bumbury es que si intentas cantar como él y no eres él, va a quedar muy forzado. Y a ver, me explico. Sí, va a quedar forzado si intentas imitar a algunos cantantes. Pero el estilo, la forma en que canta, no que copies el color de voz, la forma en que canta, cómo mueve la boca, todo esto, todo ese mecanismo, pues si lo haces y sin ser él ni el grupo héroes o un estilo de música que le vaya mucho a él, que la hagan para él, vas a perder puntos. Y sí que es verdad que en clases de canto me advirtieron. Me dijeron, cuidado que Bumbury tiene muchos vicios. Y es verdad, cualquier profesor de canto o cualquier persona que sepa algo de canto lo puedo asegurar. Aquí sí que es verdad que es así. ¿Qué hay cantantes que triunfan con muchos vicios? Sí. ¿Qué hay cantantes increíbles, sorprendentemente, majestuosos y también tienen vicios? También. ¿Qué hay cantantes que desafinan mucho y gritan cuando creen que no gritan y triunfan? También. Pero que a ver, que él ha triunfado y chapo por tener esa voz, esa rareza y algo único. A Bumbury sí que me acostumbré a escucharlo. ¿Vale? Igual que con Billy Corgan, aparte de esas dos canciones que me encantan, no pude. Bumbury sí, cualquier canción la puedo escuchar perfectamente. Sobre todo la de los últimos años. Y a lo que me refiero a esto, es que él, al cantar de una manera tan como sobreactuada, imaginaros que estáis en un coro y ahí cantando el Ave María y de repente lo canta Bumbury. Lo voy a hacer exagerado para que me entendáis, pero sería tu Ave María. Claro, porque canta así y es su estilo. ¿He leído bien? A mí me encanta. Siento ser la contradicción en persona, pero es así. Bravo Bumbury. Vamos con el número 6, Eros Ramasotti. Desde la primera escucha, desde la primera vez, ya pudo reconocerlo. No conocía su nombre o se me olvidaba, pero lo escuchaba en un sitio o en otro sitio y sabía que era él. Desde el primer momento. Esa voz nasal que tienen muchos cantantes es un vicio, realmente. Pero bueno, él le saca partido. Es un caso en el que a mí personalmente, más que la música que hace, me llama la atención su timbre de voz. Es como que digo ¡Uy! ¿Aquí qué pasa? Tú escuchas a otros cantantes con una voz más común y no estás atento, pero con él es como que te atrapa. Y eso es bueno. Es que eso es bueno. Eros Ramasotti es el ejemplo claro de lo que es una voz nasal. Pero es que si gusta, ¿qué les vas a decir? O sea, ¿qué se puede decir a eso? A mí yo escucho Eros Ramasotti y es que me encanta. Pues ya está. Eso es la música. Eso es el arte, ¿no? Es solo que a mí me gusta complicarme la vida con este tipo de listas. Y ya está. Es que me gusta complicarme la vida. Venga, que nos acercamos al ecuador de esta lista. Número 5. María Galas. Fascinante cantante lírica. Voz increíblemente muy reconocida. Incluso para los que no escuchen este estilo, aunque no sepan su nombre, esta voz es muy reconocible. Tiene una gran voz y una gran personalidad. Todo lo que se necesita para triunfar y también para ser un buen cantante. Una triunfadora por su gran voz. Porque si no tienes una gran voz y puedes destacar, pues invéntate una historia, una imagen, no sé, una historia chunga de que eres un tío malote y rebelde. No sé, en plan, ostras tío, con mi voz no consigo comunicar nada. Ah, pues invéntate una historia. Vende con tu imagen lo que no puedas vender con tu voz. Si invéntate algo, lo que sea, llama la atención. Venga, va, tal, tal, pero María Callas no. Vamos con el número 4, Michael Jackson. Como no, Michael Jackson tenía que estar en esta lista, sí o sí. Eso, él no, él no se podía liberar. Michael Jackson tenía que estar, es uno de los artistas más completos del planeta, voz indiscutiblemente reconocida, la forma en que canta, cómo hace las melodías y todas sus peculiaridades. Vamos, ese tipo de voz que solo te sale cuando eres pequeño y un amigo tuyo ha comprado un balón de reglamento totalmente nuevo, pero el bueno, ¿eh? Y lo gasta el primer día y te da justamente un bolanazo en tus partes íntimas y te duele y pegas ese grito, pues así. O cuando te rompes el dedo meñique porque te has tropezado con la pata de una silla. Michael merecía estar en esta lista. Y ahora vamos al podio. Voces impresionantes, voces muy destacables por sus rasgos. Número 3 para el señor gran señor respetado Luis Armstrong. Y es que es una voz que te llama la atención desde el primer momento. A mí ya desde niño me dejó impactado por encima de cualquier cantante, ya os lo digo. ¿Cómo se podía tener una voz tan desgarradora y al mismo tiempo tan delicada? Con tanta sensibilidad. Aquello es realmente único. Dificilísimo de imitar. Ya no digamos de igualar. Y no quedarse a medias. Expresaba mucho. Vamos con el número 2. Ima Suma. Tenemos aquí a Ima y no solo por su talento que ya dije que personas con un gran talento vocal pues también podrían entrar pero que no tiene por qué no es la razón pero ella es un prodigio que no ha recibido clases de canto entonces hace cosas muy alocadas con la voz que solo hace ella así que eso es algo muy peculiar. Tiene su triple colocatura esa voz que imita a los pájaros esa voz que casa también con instrumentos de viento esa voz grave que te pone en algunas situaciones y ahora con estas voces tan peculiares ¿Quién será el número 1? Prepararos para quedaros locos. El número 1 de esta lista es Tim Storm. Él sé que no es un cantante muy conocido pero es el hombre con la voz más grave del mundo y eso ¿qué hace? Que cuando pongo una canción suya mis funkos tiemblen cobren vida porque por muchos que piensen lo contrario es mucho más complicado encontrar alguien con la voz muy grave que alguien con la voz muy aguda que sepáis que si habéis ido a alguna academia de canto y os han comentado ¡Ostras! Tienes una voz tenor ¿no eres barítono? Pues tenor es más común que barítono ¿vale? Y lo más raro de todo es encontrar a alguien con la voz grave eso vamos en los coros de voces si encuentran alguien con la voz muy grave es muy solicitado o sea que eso típico de ¡Uy! que voz grave tienes no vas a llegar a los agudos de esta canción de otra cuidado cuidado es algo muy difícil de encontrar y Tim Storms tiene una voz ahí de ¡Wow! esta tumba impresionante ¿cómo no va a ser peculiar irreconocible la voz más grave del mundo? Pues ya está así ha sido esta lista espero que la hayáis disfrutado yo me he gastado mi tiempo en buscar información en debatir con otras personas esta es solo mi opinión esto simplemente pues para que paséis el rato y para que reconozcáis algunos cantantes con voces únicas con voces con rarezas cada voz lo que tenga de peculiar así que como siempre os digo yo siempre os leo y me gustaría que me debatierais que me comentarais mira sí esa lista está bien son son voces muy peculiares o decirme mira es que yo si tengo que meter a alguien en una lista de 10 pues pondría a este cantante o al otro yo estupendo encantado porque yo no tengo ninguna verdad absoluta simplemente es mi opinión basada en mi experiencia nada más incluso dentro de 3 meses podría darle un par de vueltas a esta lista y no pasaría nada simplemente es algo orientativo ¿de acuerdo? así no dudéis en suscribiros si todavía no lo habéis hecho y darle a la campanita y no dudéis en darle a like si os gusta esto y os recuerdo que comentéis 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 y de acuerdo pues ya está pues nada más nos vemos en el próximo vídeo no faltéis no faltéis no faltéis pero no faltéis nos vemos